Yo me senté a hablar con él, él me dijo yo el departamento no te lo voy a pagar porque no sé si me va a quedar a mí. De su parte nunca hubo voluntad para el divorcio ni para llegar a una solución económicamente. Siempre patea la pelota, literal. Pero a ver, cuando él te dice no me va a quedar a mí, él sabe que en el divorcio hay que dividir los bienes. Si no es que el bien que va a quedar a tu nombre será otro, pero algo va a tener que quedar. Los bienes que adquirimos están todos mitad y mitad, a nombre de él y a nombre mío. Después los gananciales me corresponden ante la ley alemana. Por eso es cuestión de negociar, digamos, pagar el resto de este departamento y yo te cedo quizás esta otra parte de otra propiedad, pongamos así. ¿Y no puedes esperar a que la justicia hable? Ahora sí, lo que quería con él era que me firme el divorcio acá, que podamos llevar un arreglo acá, nunca apareció. Y ahora, como tuvimos el juicio la semana pasada ante la ley alemana, y yo ahora no quiero negociar. A ver, Jessica, ahora quiero que siga todo con la ley alemana. Hay algo que marca mucha gente. Yo ya le di la oportunidad de negociar. Hay algo que marca mucha gente que tiene que ver con que acá el divorcio puede ser unilateral actualmente. Y vos podés después, podés llevar años y años la división de bienes, pero que es un tema aparte. Sí. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué no se efectivizaba el divorcio? Porque nosotros, sí, nosotros nos casamos acá, pero el domicilio de casados es en Alemania. Y como al pasarlo seis meses viviendo en Alemania, corresponde iniciarlo allá. Pero para la ley alemana, vos necesitás demostrar un año de separación para poder iniciar el divorcio. Ah, ok. Yo fui allá con mi abogada, pero teníamos la posibilidad de divorciarnos acá, pero como no hay un arreglo económico, y él también puso muchas trabas en Alemania porque no presentaba su domicilio, sigue sin presentar lo que mi abogada le pide. ¿Y qué gana con eso él? No lo sé. Bueno, pero ¿y por qué él está tan enojado con vos? Supuestamente él no te fue infiel y digamos... Me fue infiel, recibí humillación de parte de él, de parte de la familia, violencia verbal y casi física del papá y la mamá de él. De parte de él yo recibí violencia económica porque él me ha cortado, me ha dejado sin nada en un momento. ¿Denunciaste a los padres también por esa violencia? Sí, Fernando se está encargando de la... ¿Cómo fue ese episodio con los papás? Con el padre, sí. Sí, porque tengo una amenaza en el 2021 y casi agresión física en el 2022. ¿Cómo fue ese episodio de la agresión física? Estábamos en mayo del 2022 en Alemania y él quería que por lo menos compartamos una mesa. Los padres nunca pusieron bandera blanca. Y nada, entre una discusión con el padre me quiso pegar y se me vino... ¿Discusión de qué? ¿De dinero? Económico, todo era económico porque él le había sacado el poder económico a la mamá y desde ahí... Te lo había pasado a vos, te lo había trasladado a vos. Para ese entonces sí, porque él se lo saca en julio del 2021 porque la mamá se transfería plata y le decía, si quién no, necesito 400 mil pesos y por ahí vos eran 100 mil dólares. Pero Jessica, vos fuiste como los ojos, le abriste los ojos a él en un momento, entonces ahí a la familia pasaste a ser una persona incómoda, o sea, alguien que le generaba mucha incomodidad. Quiero volver a este hecho puntual de la agresión de tu suegro. ¿Era delante de otra gente? ¿Él intentó violentarte? Sí, estamos, el papá y la mamá... ¿Y cómo reaccionó el resto de la gente? No, y Ezequiel, nosotros cuatro, Ezequiel se puso en el medio y le dijo, ¿qué vas a hacer? O sea, él se interpuso para que él no te llegue a golpear. Ahí te defendió Ezequiel. Sí, sí, sí. Bueno, faltaría que no la defienda, el padre le quería pegar, chicos. Pero ahí está el punto, dicen que todo comenzó con el viaje a Catar, donde vos manejaste el presupuesto de la economía y vos viajaste en primera y a los papás los llevaste en otro avión con muchas horas de espera, que los humillaste. Yo sé quién dio esa información y eso quiero aclarar porque yo quizás dije que sabía cosas de la selección y que le convenía el callarme bien. Yo quizás abrí mucho el abanico y no es así. Yo encaro a una sola persona, a una mujer que está desde adentro, que si yo llevo a hablar de esa persona, muchas mujeres los jugadores la van a odiar. Dentro de la AFA está. Dentro de la AFA, no son los cocineros, ni es el chiquitapia, ni nada. Cuando pueda hablar de ella, no, pero se encarga mucho de los jugadores, que en algún momento yo voy a hablar porque sé que es ella la que dice las cosas. ¿Qué te hizo? Sin decir nombres, ¿qué te hizo? Es la que habló con una panelista del AM a decirle muchas cosas feas de mí. ¿Y por qué? ¿Qué encono tiene con vos? No lo sé. Es parte del entorno de la selección. Es del entorno, sí, pero de la AFA. Sí, y le habló con la panelista del AM y le dijo que yo hice un escándalo por un bebé que ni siquiera era un bebé, que perdí de días. Y como mujer me parece que no podés hablar así primero. Y segundo, que después de cómo ella se comportó como mujer con su marido, no es mejor mujer que yo. ¿Por qué no querés hablar de ella todavía, pero sí vas a hablar? Porque no puedo dar el nombre todavía por una cuestión legal. ¿Es la mujer de AFA que organizaría las fiestitas con los jugadores? Sí. Es la mujer de AFA que en cierto modo armaría esos eventos privados donde no podés ingresar con el celular y hay un montón de chicas que harían... Y después se hace la amiga de las mujeres de los jugadores. O sea, que es real esa fiesta. Y se habilita a mujeres a los jugadores y después habla con las... Se les hace la amiga. Se les hace la amiga. O sea, nosotros no sabemos quién es esa mujer, claramente, vos no la podés nombrar. Ahora, cuando vos estás hablando de esto, digamos, las mujeres de los jugadores saben perfectamente de quién estás hablando. Obvio que sí. Y entonces también están teniendo... Es un mensaje para que ellas estén como más despiertas también, porque es muy falsa la mujer. Pero vos cuando te enterás que todo esto está pasando, después les arma las fiestas. Vos vas a decir que ella se metió con el tema de la pérdida de tu embarazo. Sí, y eso me dolió. Y yo sabía muchas cosas que no dije y que ahora cuando Fernando me autorice voy a empezar. Fernando te dijo esto sí, esto no. Sí, sí, claro. Yo todo lo que hago siempre él está atrás. Estás en buenas manos. Porque si no estabas un poco como desbordada, tal vez, y querías salir. Vos salís a romper todo, si es por vos. Sí. Es que hablar de los jugadores de la selección, digamos, que están obviamente brindados, es como hablar en contra de la bandera argentina. Además, después de ser campeón en el mundo, es muy difícil. Yo no me meto con ellos. Y aparte, más allá de todo, los jugadores no tienen nada que ver. La fiestita no tiene que ver los jugadores. Bueno, pero no es un tema que tiene que ver con ella y su divorcio. Con el palacio, con la amenaza. Ya bastante tiene. Con un sueguero que le quiso pegar. Con la amante. Con la madre. Con la pérdida del embarazo. Con la pérdida del embarazo. Pero digo, ¿vos de la fiesta sabías cuando estabas con el emparejo? ¿O te enteraste después? No, siempre después. Yo me enteré después. ¿Y cómo te enteraste? Cuando yo doy por hecho la separación, me habló una chica y me dice que en octubre del 2021 hubo una fiesta, que estuvo a seguir con dos jugadores más, que ella fue a esa fiesta y que la novia de uno de los jugadores le pegó. Que hubo una denuncia y todo. Pero nunca salió a la luz eso. ¿Dónde fue? ¿En Argentina esa fiesta? En Argentina, sí creo que en Puerto Madre. ¿Vos sabés el nombre de esos dos jugadores? Sí, sí, sí. O sea, las fiestas estas se armarían siempre cuando viene la selección a jugar acá o a concentrar acá. ¿Son en Buenos Aires o en aledaño, digamos? Claro, o sea, yo no sé de los otros jugadores. Yo hablo de mi ex marido. Claro. O sea, no sé si los demás hicieron o no hicieron. Yo soy partícipe de mi ex. ¿Con qué esposas de jugadores vos tenías buena relación cuando estabas con él? No, con varias, pero prefiero no nombrarlas porque es como que viste... Pero tenías buena relación. Y si hablaba de estas cosas, si lo agarro, lo mato. Jorgelina, ¿no? Sí, Jorgelina la quería colgar de lo delito. La de María ha dicho lo cuelgo del obelisco, cuando el año pasado... Bueno, ves, también dijeron que la de María estuvo en una fiesta y todo. ¿Cómo haces vos para explicarle a la gente que no fue, que no hizo nada? O sea, a veces por ahí salís a aclarar y la gente no te cree. ¿Vos sabés? ¿Te dicen diálogo con ellas? O sea, a partir de este episodio y esto que fue pasando. Algunas te escriben más allá de que tal vez no las quieran nombrar, pero tal vez no comprometerlas y entiendo ese punto. Porque los jugadores en sí, entre ellos, son muy amigos. Son amigos, obvio. Pero, digamos, te sentiste contenida por alguna de esas mujeres que tal vez fueron tus amigas y que hoy te siguen escribiendo o se solidarizan con vos. No, yo con tensión tuve de parte de mi familia y de mi círculo de amigos. Yo creo que lo que tuvimos en Qatar fue empatía por nuestros maridos, que nos juntamos todas. Claro. Eso no quiere decir que te vayas a ser amigas. 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 Que no hay una hermandad. Viste que está el grupo de las amigas, de las mujeres. Teníamos un grupo, sí, y cuando yo me separo de Ezequiel, escribo. Te sacaron. Y salí del grupo porque es como que yo sentía que no tenía nada que hacer. ¿No crees que hay una hermandad? Sí, sí, yo salí, sí, sí. Pero digamos, no hay una hermandad dentro de ustedes.